La educación técnica es fundamental, no puede haber desarrollo, no puede haber inversiones si no hay mano de obra calificada. Y esa es formada por la educación técnica, así que por lo tanto es vital, digamos. Así por suerte en estos últimos años se ha invertido más en el equipamiento y en tratar de rescatar, digamos, todo lo que hace a los laboratorios, a los talleres. Y también a los edificios en donde se puede dictar las prácticas, los talleres de educación técnica. O sea que realmente fue bueno estos últimos años. ¿Con el paso de los años ha ido modificándose la enseñanza, digamos, adaptándose a las nuevas tecnologías? Sí, se han ido modificando y se han ido actualizando de acuerdo a las necesidades del último tiempo. Eso fue lo que ha ido ocurriendo. ¿Hace falta también más puestos de trabajo como para tomar a los estudiantes que egresan de esta escuela ya con una formación específica? Hace falta más inversiones y hace falta más trabajo para los técnicos.